El guión lo trabajé con un chico que se llama Michael White, que es un novelista norteamericano. En sus primeras versiones trabajamos juntos, ya después lo asumí yo por algunos años más, porque es un proceso largo el de hacer una película, y es hacia el final que ya mi versión del guión se la comparto a él y al final hemos vuelto a trabajar en conjunto. El argumento central trata del robo de un niño, de una bebé recién nacida, en una clínica falsa. Ese es el argumento central y es la búsqueda de esta bebé por parte de su madre, su padre y un periodista a quien el caso le es asignado al principio y después se involucra de modo personal. La mitad de los actores por lo menos son actores naturales, no profesionales, sino más bien músicos, bailarines de tijeras. Uno de los personajes, el esposo de esta mujer, el padre de la bebé a quien que es robada, es un bailarín de tijeras. Bueno, queríamos tener autenticidad en ese personaje, queríamos que fuese, si no era migrante, que sea hijo de migrantes, de ayacucho. Entonces, y encontramos a Lucio Rojas, que es un excelente bailarín de tijeras ayacuchano, no tenía ninguna preparación actoral y bueno, hemos trabajado con él. A mí me gusta mucho jugar, improvisar, exacto. Y entonces el actor profesional a veces, no siempre, no se presta a eso, está muy parametrado por cómo ha venido haciendo las cosas. Que no es usual la improvisación, ¿no? Se suele trabajar con un guión. Entonces, encuentro no solamente entre el actor profesional, también entre el técnico profesional. Que es como que agarran una costumbre y no quieren escapar de ella. Yo no soy una persona andina, yo no hablo que he hecho a... O sea, tengo ancestros andinos, pero no he vivido muy cerca de ellos, de manera tal de que, por ejemplo, haya aprendido el quechua o haya aprendido danzas andinas o tradiciones, ¿no? Entonces, si estás tratando de retratar un mundo que no te, por ese lado, al menos no te pertenece, pues más vale la actitud del antropólogo, ¿no? Del que observa, escucha, ¿no? Pregunta, exacto. Y está más bien recibiendo este regalo de que abran un mundo para ti, ¿no? Para que tú lo puedas retratar, que el de traer un prejuicio. Así como hemos tratado de suspender al máximo nuestros prejuicios a la hora de hacer la película, pues le pediría lo mismo al público peruano, ¿no? Que se deshaga de sus prejuicios con respecto al blanco y negro, y con respecto al cine peruano, y con respecto a todo, en realidad. Y a los 80 y venga a ver la película como tal como nosotros la hemos afrontado, ¿no? Como algo nuevo, algo fresco, como si fuera, no sé, pues como una creación así, este, heroica, como si fuera, es un poco la actitud que yo le he pedido a todos los técnicos y a todos los actores, sin decirlo, ¿no? Con la Mula tengo un enorme agradecimiento total, porque estábamos, bueno, ya muy cerca a la producción y todavía nos faltaban un montón de elementos. Tuvo una actitud de rápidamente involucrarse en el proyecto, ¿no? Entonces eso es, se aprecia muchísimo, porque por lo general las coproducciones son, llegar a acuerdos de coproducción son procesos lentos. Ocurrió como desearíamos todos, que ocurran las cosas en el cine, ¿no? Un poco más breve. Confío en ti, confío en tu trabajo y ya nos evitamos tanto papeleón. Este, no suele ser el caso. Hemos tenido mucha suerte de poder contar con el apoyo de la Mula.